El otro día también se aventaron No, pero ahí se ve, para acá hay que ir arriba Ahí se ve, arriba Pero ¿y por qué se lo hagan? Esos se están identificando para que no pase un avión Por ellos Ahí va la avioneta donde se aventaron Yo que me voy a ver Ay, de veras Mijas, cierre esa ventana porque ahí está tu hermano Más, se pegó otra Más, está en esta Cierre eso ya No, por acá, ahí estás Así es que mejor corte el serpente Sí, porque ahí está la avioneta Sí, porque ahí está la avioneta Sí, porque ahí está la avioneta